A continuación le vamos a presentar un video, pues, la verdad a mí me gustó. Qué hermoso video captado por la organización Ursus MX. Ellos se dedican a monitorear la fauna que habita aquí enfrente de la Sierra Zaparíname. Y mire cómo los animales disfrutan de estas lluvias que se han presentado en la ciudad de Saltillo en los últimos días. Tras las altas temperaturas que azotaron Coahuila, los animales silvestres disfrutaron las recientes lluvias. Esto se pudo apreciar gracias al proyecto Ursus MX, en el que se graban videos de las áreas naturales del estado. Félix Villegas, colaborador de la organización, grabó con una de las cámaras de monitoreo cómo las lluvias favorecieron a que el caudal de un arroyo se incrementara lo suficiente para que la fauna de la región pudiera disfrutar del agua. Lo que podemos observar en el video es la precipitación de las lluvias que son muy importantes, sobre todo en esta ola de calor, y de las diferentes especies de animales que disfrutan y bajan a refrescarse. En el video se aprecian a más de cinco especies de animales que en diferentes momentos se acercan a la corriente para saciar la sed o refrescarse. Incluso se captó el momento en el que un oso se echa un chapuzón en el arroyo. Y pues una diversidad muy importante porque son dispersadores de semillas, son controladores de otras especies, que después si existen de más, pues acaban con la vegetación. El oso, el mapache, los zorros, el cacomiscle, pues son animales muy importantes. El video fue grabado en los límites de Saltillo y Ramos Arispe, donde las lluvias representan una importante fuente de agua para los animales, por las condiciones climáticas propias del sitio. Las precipitaciones permiten que se formen estos pequeños oasis en medio del semidesierto de Coahuila. Sí, también incluso pues al ser zona de paso, pues un poquito los lugares en el desierto donde hay agua, entonces incluso aves migratorias, pues viven ese tipo de oasis, ¿no? Que se hacen en estos temporales y que ahí se refrescan, ¿verdad? Asimismo, recordó la importancia de respetar las áreas naturales, que son hogar de miles de especies de flora y fauna, por lo que recordó evitar las fogatas y no tirar basura. Para Telezócalo, Diana Martínez.